Le cuento que una revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, de la vacuna contra el coronavirus para una dosis de inyección única fabricada por la farmacéutica Johnson & Johnson, descubrió que era segura y efectiva y previno por completo las hospitalizaciones y muertes en un gran ensayo clínico. La revisión prepara el ensayo, el escenario más bien dicho, para que se autorice una tercera vacuna contra el coronavirus este fin de semana. El panel de expertos independientes de la FDA se reunirá el viernes para decidir si aprueba la inyección. Si bien no están obligados a seguir los consejos de sus expertos, la FDA generalmente lo hace y ha autorizado vacunas de Pfizer y Moderna.